Música Mi mamá me va a pegar Mamita me va a estimar Porque le fueron contando Mamita me va a estimar Que me fui pa' la quebrada Mamita me va a estimar ¿Dónde se está Marta bañando? Mamita me va a estimar ¡Cumbia! ¡Claro! ¡Para que tú la goces! ¡Ay! ¡Jejeje! Música Cuando voy con mi cojuma Mamita me va a estimar A bañarme a la quebrada Mamita me va a estimar No tengo culpa ninguna Mamita me va a estimar Que se vaya más atrás Mamita me va a estimar Música Mi mamá me va a estimar Mi mamá me va a pegar Mamita me va a estimar Porque le fueron contando Mamita me va a estimar Que me fui pa' la quebrada Mamita me va a estimar ¿Dónde se está Marta bañando? Mamita me va a estimar Cuando voy con mi cojuma Mamita me va a estimar A bañarme a la quebrada Mamita me va a estimar No tengo culpa ninguna Mamita me va a estimar Que se vaya más atrás Mamita me va a estimar 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 Gracias.